La lengua, únete con los hombros. 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 ¡Suscríbete! 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 y Él te da la respuesta correcta por eso te decimos confía en el Señor cualquier cosa que puedas pensar en tu corazón o en tu mente por esta tierra hoy, por el pasado y por lo que va a suceder Dios es suficiente y lo único que podemos hacer es hablar de estas cosas le llamamos fe confiando en el Señor y si te pedimos confía en el Señor sientes su voluntad descendiendo sobre el Señor let your life be changed let your heart be changed let your heart know who to call on let your heart call on God let your heart call on Jesus everyone join with me say oh Lord say it again oh Lord oh Señor have your way Lord have your way Lord speak boldly to God have your humble spirit but ask your father who art in heaven go to your father who is who art in heaven because his kingdom is on heaven and on earth his kingdom reigns from this part to heaven so whatever you ask for trust in God God so we're getting ready to do can you get it from the Lord because he's got it vamos a cantar un canto que dice lo puede recibir del Señor